Hola mis hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, como dice el título de este videito, este es un haul que hice yo unas compritas ahí en eBay. Ustedes saben que me encanta eBay. Y bueno, debajo de cada imagen que les voy a estar mostrando, les voy a decir el precio, cuánto tiempo tardó en llegar, por si algo de las cositas que yo encargué les interesa. Y bueno, pues espero que se queden ustedes a ver este video. Y no se olviden de darle like y suscribirse si aún no lo has hecho. Así es que te espero en el próximo. Besos. Esta es de la marca Ocalan. Esta me llegó el día 15, pero la encargué el día 11 de marzo. Y el precio es de $10.98 más envío gratis. Es de California. Y es la combinación de las dos paletas de Too Faced, la Bomb Boms y la Semi Sweet. Ahora vamos con la paletita de Ocalan. Esta que es la Double Exposure. Esta me salió completamente gratis a través de la aplicación Fashion Stash. Si no saben, déjenme un comentario aquí en la parte de abajo. Y también está hermosa. Tiene unos colores muy, muy bonitos. Bueno, ahora estos tenis que ustedes están viendo aquí los encargué en Ebay. Costaron $24.99 más envío incluido. Ya fue envío gratis y la verdad están súper, súper cómodos. No se preocupen que todos los enlaces de los productos que estoy mostrándoles aquí se los voy a dejar aquí. Abajito de este video por si les interesa alguno de los productos que les estoy mostrando. Bueno, aquí este otro par de tenis los encargué igualmente en Ebay. Tuvieron un precio de $25.35 con envío gratis. Quiero decirles que no son de la marca Nike. Y tiene más o menos parecido el logotipo, pero están súper, súper cómodos. Son especiales para correr. Bueno, esta base que ustedes ven aquí es la de Italia $6.99 con envío incluido. También me llegó súper rápido porque la encargué el 28 de marzo y me llegó el 31. Me gusta porque trae un dispensador y pues espero más adelante hacerles una reseña acerca de ella. La pedí en el tono 06 que es el Honey y también me la enviaron desde California. Aquí les estoy haciendo el swatch para que ustedes puedan mirar y pues parece que sí le adiviné al color. Bueno, a continuación están mirando ustedes este cover que encargué para mi teléfono que es un iPhone y es de la torre Eiffel. La encargué el 3 de marzo, me llegó el día 28. Tuvo un precio de $1.67 y pues la verdad me gustó bastante. Pero tienen que tener ustedes cuidado con la pantalla o buscar un buen protector para que no se les dañe ya que este es de silicón y pues no protege tanto. Solamente es nada más como un accesorio más. Este otro costó $1.59, envío incluido. Pero este es totalmente transparente y pues lo encargué un 3, me llegó un 11 de marzo con el envío incluido también. Bueno, este concealer que es de Wet n Wild lo compré en Walmart $3.93 y lo encargué, perdón, lo compré en el tono 841B que es el Light Medium. Y aquí les estoy haciendo el swatch también para que vean ustedes cuál fue el tono que yo agarré. Y también aquí compré lo que es la nueva base de Wet n Wild que ya está lleno aquí en YouTube de reseñas. Pero espero más adelante hacerles la mía, verdad, para ver que vean y comparen ustedes opiniones. Y este es el tono, el Golden Beige. También este case que me encantó demasiado lo encargué en eBay, costó $6.98 con el envío incluido. Pero traía regalitos también en este paquetito, trae también un diamantito ahí, una imitación para cubrir lo que es donde van tus audífonos. Y miren, aquí está el case, tiene unas rosas, unas flores en 3D, se pueden sentir. Y también traía lo que es el protector de pantalla como ustedes lo acaban de ver. Aquí les estoy mostrando cómo se ve ya puesto. Esto me encantó, de verdad, hace una combinación muy muy bonita con el tono dorado del teléfono. Y me gustó mucho. Y este me llegó el 24 de marzo, lo encargué un día 7, no me tardó mucho. Y pues aquí les estoy mostrando cómo se ve con los accesorios que venían completamente gratis. Se me hizo muy buen precio. Este otro fue más económico, $1.39 con envío gratis ya incluido también. Y me encantó el detalle del corazón en la parte de arriba. Todos estos son de silicón, estos covers, protectores para los teléfonos. Miren, ustedes pueden ver que es muy flexible. Y me gustó mucho el detalle de las florecitas, me encantó bastante. Y este lo encargué, me parece que lo encargué un 7. Me tardó casi como unos 20 días para llegar. Pero estoy muy muy feliz con todos los productos que recibí. Y pues qué les puedo decir, que me encantó, es uno de mis favoritos. Y aquí pueden ver los moñitos que yo mostré en mi Instagram. Son 20 piezas y costaron $5.99. Estos los encargué el 11 de marzo y me llegaron el 16. Y por último, este es un kit para tomar las selfies. Lo encargué el 11 de marzo, me llegó el 18. Costó $2.99 con envío gratis.